Hola a todos y todas. Hoy tenemos a la señorita Ratache aquí en Tantán con nosotros, que ha venido a grabar unos vídeos para Peal y Siljan, que no sé si lo vais a ver antes o después de esta entrevista, pero lo que os puedo decir que vais a flipar. Así que lo primero vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Ra? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Agotada, me habéis agotado. Es que no sabéis que ya Ratache está pidiendo el padrón en Sevilla, porque lleva tres veces en un mes. Sí, sí, sí. Le he preguntado si habrá una cuarta y de momento no lo sabemos. Madre mía, socorro. Bueno, esto me hila un poco a que la primera vez de este mes que está en Sevilla, porque esta es la tercera, viniste al Tantán Drumfest. Y ahí me gustaría que me contara cómo viviste la experiencia. Fue increíble. Yo qué sé, yo creo que es súper importante porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, que me encierro ahí en mi cueva a tocar, a practicar, a trabajar. Y como que pierdes un poco el pulso que le está pasando. Correcto. Y entonces, no sé, fue como un chute de ilusión otra vez por el instrumento. O sea, la verdad es que flipé con todos. Principalmente con Eloy, ya sabemos. Hablaremos de él. Y fue brutal, tío. La verdad es que muy guay, me lo pasé súper bien. Lo súper recomiendo a todos, ya seas batería o no. O sea, es una experiencia brutal. Es vivir el instrumento de formas muy, muy, de perspectivas muy diferentes. Y fue alucinante, me encantó. Bueno, nos juntamos allí unos pocos de colegas, estuvo muy bien. Fue guay, fue guay. Bueno, me alegro que te lo pasaras bien. El año que viene repetimos. Sí, por favor. All right. Quien quiera conocer más de Ratache, se tiene que ir al capítulo 17, ¿era? ¿Me parece? Que era el capítulo 17 de Cargando la Batería. Ahí tenéis dos horas y media y vais a conocer a Ratache como si fueseis los primos de toda la vida de ella. Porque está muy bien explicado su vida. Entonces, como Diego hizo muy bien su trabajo y profundizó mucho en algunas cosas, nosotros nos vamos a centrar en otras cositas un poco más diferentes, ¿no? A ver, dispara. Yo lo primero que veo cuando te veo trabajar en tu cueva, como tú la llamas, en la Ratcueva. 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 Es que veo que no solamente descargas las pistas de un cover, sino que la trabajas muchas veces desde cero, con guitarra, piano. O sea, siendo un cover lo haces tuyo para darle una personalidad, para darle otra intención. Sí. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, aparte de que tocas otro instrumento, entonces, claro, te es más fácil o mejor en el sentido de decir, bueno, voy a crear desde cero. Pero bueno, ¿cuál es el proceso de cuando te llega algo y dices, vale, voy a hacer esto? A ver, eso depende mucho de la canción. Por ejemplo, ahora estábamos mirando un vídeo de un tema de Rosalía, que nada, es su voz y un sinte allí y tal, no hay nada de batería. Pues este tema, por ejemplo, cuando me apeteció tocarlo, lo toqué encima y no me pidió nada. Pero sí que a mí lo que me pasa, que a veces escucho un tema, lo primero, tengo que conectar con el tema. Sí que alguna vez o al principio intentaba mirar a ver qué tema lo está petando ahora, pues para sacarlo. Y luego a veces resultaba que ni me gustaba ni nada y era como, tío, es que quiero hacer esto para disfrutar y no quiero que esto se convierta en un, joder, me pongo a quitar. Entonces, lo primero es conectar con el tema. Y luego lo que pasa es que si lo tengo en la cabeza, ya de por sí va sonando en diferentes estilos. O yo qué sé, o diferentes armonías o diferentes cosas. Y entonces esto se va acumulando dentro hasta que ya no puedo más y me siento y digo, venga, vale, lo descargo, dejo solo la voz y ya o cojo la guitarra o el piano y escucho la voz ahí sin nada y lo que surja. Y a partir de ahí, pues ya voy creando. Normalmente hago primero o guitarra, si es más movido, o piano y luego ya a partir de ahí, ya la batería al último. ¿Y los bajos lo haces con el...? Los bajos lo hago con el teclado. Intento no poner un bajo MIDI porque se nota mucho. Entonces, lo que hago es rellenar la frecuencia grave. O sea, cojo un sinte con la frecuencia grave y pongo las notas, o sea, toco el bajo, que se ve que no es un bajo bajo, pero tampoco se ve muy falso de es un bajo MIDI. Sí, pero bueno, tiene ese grave presente de la canción. Sí, sí, totalmente. Yo debo decir que el vídeo que me has puesto, el de Rosalía, que yo no consumo a esta artista, pero debo decir que si me hubieras dicho que la canción real tuviera batería y era así, me lo hubiera querido. O sea, que se ve que eso que tú dices, que has conectado bien con el tema. Sí, es como si necesito eso y luego, pues eso, yo qué sé, ahí tengo otro vídeo también de, bueno, un día subí a la montaña e iba escuchando Britney Spears y conecté con un tema, que ahora no me acuerdo cuál era, pero bueno, que luego... Bueno, entonces me reconectaste, si no te acuerdas. No, no, ves que como tiene tantos... Joder, no me acuerdo. Lo pondremos abajo después. Bueno, espera, esto lo editas. Bueno, total, que luego, o sea, es un tema súper movido, pues luego cuando llegué a casa, o sea, lo tenía tan dentro... Empiridizado, claro. Sí, sí, que cuando me puse a tocarlo, aislé la voz y tal, me salió algo como súper dark, oscuro, ahí, no sé, entonces depende de cómo conecte con el tema y el momento que lo vaya a hacer, pues como nazca, sinceramente. Y esto de, hay mucha gente como muy en contra de los covers, las versiones, como que son muy puristas de crear tu propia música, tú también eres compositora, que lo sé, y has creado cosas por un montón de gente, y además produce y toda esta historia. ¿Qué te aporta una versión que no te aporte una composición? Porque yo estoy muy a favor de las versiones e intento decirle a la gente que una cosa es interpretar y otra cosa es creación de la música, que puede ser dos maneras de entenderla, ¿no? Hombre, es muy, muy, muy diferente porque, o sea, cuando tú compones algo, todo lo que compones, o sea, sale de ti y esto depende mucho de cómo estés y de... Claro, también, ¿no? En plan, vale, pues voy a hacer un tema más movido o más así o más asá y es algo como muy, muy tuyo, ¿no? Ahora, hacer versiones, claro, para nosotros que tocamos y conectamos con una canción, ¿qué pasa? No podemos disfrutarla. Es en plan, no, no puedo hacerla porque solo puedo tocar o ejecutar cosas que sean mías. Esto es limitarnos bastante, ¿no? Totalmente, claro. Porque eso, y además de ser muy... Hay mucho talibán, ¿eh? Del cover, ¿eh? Ya. Mucho talibán del cover. Pero este es como ser muy egocéntrico, ¿no? En plan, no, yo solo voy a tocar lo que es mío, si no, no es válido, ¿no? Si lo que ha hecho otros artistas es precioso también y conectas y te llena, tío, o sea, ¿por qué vas a limitarte? Claro, ¿no? Está genial, además poder... Yo hubo una época en que cuando descubrí lo de los drumless, esto en YouTube, hacía muchos años, pues me bajaba algún tema, cualquiera, ¿no? De alguna banda que no conocía y no escuchaba la batería. Y estaba guay, ¿no? Ponerte a sacar tú la batería y después ves si coincidía algo con la batería real. O sea, era súper divertido. Joder, esto no lo he hecho nunca. Esto puede molar. Está guay, está guay. Pero sí, yo creo que lo suyo es no limitarte, no... Luego, yo qué sé, hay cosas y cosas. Hay, por ejemplo, si tú quieres hacer un drum cover, se supone que, bueno, que más o menos le das un poquito tu toque, ¿no? Luego está el drum playthrough, que tienes que tocar exactamente todo lo que está compuesto. Que esto no le quita valor al trabajo porque eso significa que lo has sacado todo, que has aprendido el lenguaje que está utilizando esa batería o el instrumento que sea, ¿no? Y lo has ejecutado. Esto a mí, o sea, yo que no he estudiado, mi forma de aprender ha sido así. Pero de mucha gente la forma de aprender es tocando encima de música. Claro, o sea, vas aprendiendo, vas sacando y vas introduciendo de esto en tu lenguaje, pues, esta palabrita de este, esta palabrita del otro y tal. Y entonces, yo creo que no hay que limitarse. Cada cosa tiene su sitio y su objetivo, ¿no? O sea, te aporta una cosa diferente. Pero yo qué sé, el otro... Ayer mismo, bueno, cuando venía en el tren, pues iba trabajando precisamente en una versión de uno de los temas que hemos hecho aquí, pues para hacerlo entero. Y tenía solo la voz de Dua Lipa, por ejemplo, y estaba ahí en el AVE y con el tecladito ahí. Y había una parte que me entraba un acorde totalmente diferente a lo que es el original. Y digo, madre mía, si pongo esto, seguro que me van a decir, hola, no ha hecho como el original, no sé cuántos. Pero digo, tío, es que esto le da otro color que flipas. Y no estoy diciendo que lo que estoy haciendo es mejor de lo que ya hay hecho. Pero es que, tío, es que a veces nos ponemos tantas limitaciones. O sea, no hay que perder de vista que hay que disfrutar. Si disfrutas haciendo eso, si disfrutas versionando, si disfrutas hostia, yo qué sé. Pues hay que disfrutar, quitarte limitaciones. Yo tengo un grupo de versiones de New Metal de los noventa, donde entra mucho grupo. Y cada vez que subo un cartel, pues, hacer vuestras propias canciones. ¿Sí o qué? Bueno. ¿Aún estamos con estas? Y yo me río porque digo, joder, macho, no sé dónde habrás tocado tú. Yo toco en un montón de sitios, tío, pero me divierto un montón con esto, tío. Es que la gente pierde... Y luego también, hacerlo un poco tuyo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el secreto de este pario realmente... O sea, bueno, realmente uno de los secretos de este pario es haber hecho sus versiones de los coves, ¿no? Claro, sí, sí. Su manera, su manera de entender el instrumento también, es su personalidad. Sí, sí, es que... Tú le das tu personalidad a esta historia, ¿no? De cómo tú interpretarías esa canción. Totalmente. O sea, sigues disfrutando de esa canción, pero... Es súper curioso, tío, porque vas viendo las personalidades de cada uno, ¿sabes? En el instrumento, está guay. Es verdad. Una de las cosas que tú estás muy presente en las redes sociales, ¿vale? O, bueno, eres muy visible en las redes sociales. ¿Qué importancia para ti tiene hoy día... Vamos a olvidarnos de antiguamente, porque antiguamente no existían las redes sociales y no podemos saber qué hubiera pasado con Redo? Bueno, el caso es que hoy tenemos redes sociales. ¿Qué de importante para el crecimiento de un músico hoy día, y más un músico joven, como es tu caso, tiene las redes sociales? ¿Y crees... Te hago una segunda pregunta para que la desarrolles. ¿Crees que si tú hoy dices, cierro el Instagram, tu crecimiento, tu visibilidad como músico sería igual que hasta ahora? ¡Fascos! ¡Fascos! Vale, empiezo por la primera. ¿Cómo era la primera? ¿Qué importancia tiene, ¿no? Claro, ¿qué importancia en un perfil como el tuyo, que es un músico joven? Hombre, yo creo... Sinceramente, yo creo que toda. O sea, también depende, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, que... Bueno, está hecha, o sea, el objetivo de las... O como yo las utilizo, es para como un escaparate, ¿no? O sea, pues tú ahí es como un currículum. Expones lo que... O sea, tus trabajos, lo que sabes hacer o cómo lo haces. Y si alguien está interesado en trabajar contigo, pues contactará contigo. De hecho, sinceramente, diría que 99% de la faena que me llega es a través de redes sociales. Entonces, para mí, es ultra importante. Claro, vale. Ahora bien, si tu idea es, ¿no? Pues acabar trabajando como músico y sin redes sociales, pues no te queda otra que ir, pues a Madrid o a Barcelona y chuparte todas las jams y hacer networking como antiguamente. A la antigua. A la antigua. Sí, sí, sí. Entonces, mi respuesta a la segunda pregunta... Claramente no. A ver, si cerrar ahora mismo, yo no sé si seguiría creciendo a nivel de visibilidad, pero eso sí que haría que seguramente tendría que bajar de la montaña y vivir más en la ciudad e intentar hacerlo de otra forma. Entonces, eso te facilita para llegar a mucha gente y, bueno, pues abrirte puertas de esta forma. Sinceramente, yo creo que eso, claro, es que esto facilita... Esto permite que cualquier persona que se ponga a trabajar en serio, a trabajar su instrumento, a subir material y tal, pues viva donde viva. Eso le permite a esa persona seguramente... Es que, fíjate, en el caso de los músicos, pasa mucho, hay muchos haters de las redes sociales, en el sentido, pero a los músicos nos pasa una cosa que no le pasa a otro gremio artístico. O sea, si un pintor sube cuadros a un Instagram, no tiene críticas, tío. O sea, en cualquier parte del arte, pero los músicos siempre o nos autocriticamos o nos criticamos por hacer o por no hacer. Y al final, a ver, está claro que tú lo haces profesionalmente, o sea, me refiero, tienes unas redes sociales cuidadas y lo haces bien y toda esta historia, ¿no? Que no es lo mismo que, bueno, que si lo hiciéramos mal. Pero a los músicos nos pasa esto, ¿no? Nos autocriticamos o criticamos mucho a los demás músicos, pero esto no pasa... O sea, un pintor que suba cuadros con Instagram, no pasa bien. No, se les respeta, es verdad. Sí, sí, entre músicos como que cuesta más. Y están muy juzgados los músicos cuando suben cosas... Exactamente, o sea, no hay ese respeto de, oye, pues él lo interpreta así o está trabajando de esta forma o, de hecho, la gente juzga y critica antes de saber todo el currazo que lleva detrás. No tienen en cuenta, en plan, hostia, esta persona se ha tirado yo qué sé cuántos días para aprenderse eso, tantas tomas, luego editar, luego eso, luego lo otro, invirtiendo pasta también en material, que si cámara, que si luz, que si eso, que si lo otro. No tienen en cuenta eso. No, pero además no lo hacen... En mi caso personal, por ejemplo, si no me gusta no lo consumo, pero no lo critico. Porque entiendo que para esa persona es importante o es su trabajo, él se está abriendo hacia el mundo diciendo, este soy yo. Eso es verdad, o sea, es que... Vale, si no me gusta pues no lo consumo y ya, ¿sabes? Se terminó. Pasa el reel o pasa... o no se le suscribe a su canal y no pasa nada. Eso es verdad, o sea, es que es eso. Simplemente no lo consumas y ya está. Respeto, paz y amor, por favor. Desde aquí hacemos un llamamiento al amor y a la comprensión. Sí, sí, por favor. Si no... Bueno, hemos hablado un poco de tu parte, de tu ratcueva, ¿vale? Bueno, ratcueva no, ratcueva, mejor. Aunque rat mola porque... A mí me mola rat, sí. Sí, porque es como bat y la T también de tache. Te hago un logo, ¿eh? Sí. Como el de Batman, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a hablar ahora del directo porque tú trabajas en tu estudio pero también eres Matías activa en giras, en mil historias. Mil historias. Actualmente estás de gira con Megara. Sí. Que yo no lo he visto en directo pero los vídeos que he visto, olé, ¿sabes? Es potente, es potente. Hay curro guapo ahí. Y siempre me gusta preguntar a la hora de enfrentarte a una gira de... Bueno, sobre todo más que de preparar la gira antes de subirte al escenario. Tocáis en muchos festivales, tocáis en sitios grandes, mucha gente. O sea, eso tiene que dar respeto, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Hay chupitos de Jagdmeister o hay meditación? Hay meditación. Chupitos y alcohol ni de coña antes. Vale. Ni de coña. O sea... Ha dicho antes, no después, ¿vale? Bueno, después ya es otra cosa. Pero ahí ya te relajas y tal, ¿no? Pero antes, meditación, calentamiento... Hazle, haz hincapié en el calentamiento para si nos ven los olas. Sí, sí, eso es verdad. Futuras generaciones. Mira, hasta... Lo importante que es. Lo importante que es, eso es verdad. Yo nunca calentaba. Nunca. Porque, sinceramente, pensaba que lo que hacía no era para tanto como para calentar. De hecho, me daba vergüenza. Antes de subir a un escenario, digo, tío, ahora me voy a poner aquí a calentar. Me van a decir, ¿tú quién eres? ¿Qué haces calentando? ¿Qué te has creído? Entonces, por tonterías estas, pues no calentaba. Estaba ahí, meditaba y ya está. No calentaba. Pues, ¿qué pasa? Pues que este verano, precisamente, tuve una carga muy bestia de conciertos. No solo con Megara, sino con otras bandas y otros artistas. Y, o sea, muchísimos bolos. Y no tenía tiempo de descansar. O sea, no era en plan, vale, pues toco este sábado y luego tocaré dentro de dos sábados. Era en plan muy seguido. Entonces, como no podía descansar, entonces ahí sí que noté la necesidad de calentar. Tanto que acabé un bolo en mitad del verano con el brazo súper hinchado y acabo de poco rato de tocar. Ya no podía ni coger nada, me dolió un montón y ahí tuve que estar, pues, una semana sin tocar. No, dos semanas, de hecho, sin tocar, sin hacer nada y con fisioterapia y mil historias. Entonces, fui al médico y digo, es que no sé, me ha pasado eso y tal. Y dice, pero tú calientas. Y digo, bueno, es que no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Total, que es súper, súper, súper importante tocar, sea el rato que sea. O sea, hoy, por ejemplo, que hemos grabado tres vídeos, podría pensar, para tres canciones voy a calentar. Pues sí, por supuesto, porque al final no tocamos muy tan suave y es que sí, hace falta calentar. Entonces, de hecho, el día que no caliento ya lo noto. Después de tocar ya por la noche se me duermen los brazos, ya me cuesta. Entonces, calentar, súper importante, cuello, espalda, antebrazos, sobre todo, dedos, todo. O sea, estirar, estirando. Luego, calentamiento de pad. Hay un ratito de unos 20 minutos, intento, 20 minutos, media hora de pad. Y ese momento de estar en el pad, para mí ya es una meditación. Porque te centras ahí en el tempo, en lo que estás haciendo, te aíslas y ya te relajas y tal. No suelo tener nervios a la hora de... Cuando te subes y ves, hay tanta gente, ¿no hay pellizcos? O lo tienes tan preparado que vas... A ver, si es algo, yo qué sé, por ejemplo... No, nervios no, ilusión sí. Es como una ilusión de ¡buah, qué guay! Pero nervios no. O sea, como tenía al principio... Es que claro, hay nervios que es como esta ilusión de subir y vivir eso. Y luego los nervios de miedo. Y esto lo he ido perdiendo, sinceramente. Porque antes era como, madre mía, si fallaba algo o si se me cae un plato. O si eso, si lo otro era en plan... ¡Oh! Se me acababa el mundo. Ahora me da bastante igual. O sea, se me rompe la baqueta, me río, cojo otra. O se cae un plato, pues toco en otro plato y empiezo a gritar... ¡Eh, socorro, el plato! O lo que sea. Entonces, el miedo ya no existe porque es en plan, pase lo que pase, lo vamos a solucionar. No pasa nada, no va a morir nadie. Antes, al principio, tenía miedo y estaba muy centrada en la claca. Pues porque todo dependía de mí y, bueno, sigue siendo así. Pero ahora lo tengo tan interiorizado que es en plan, si escucho la claca, bien. Ahora, cuando empiezan a fallar cosas, en plan, hostia, dejo de escuchar la claca o lo que sea. Entonces, ahí sí que empieza a entrar miedo porque es en plan, ¡guau! Como me vaya, aquí se gira todo. Entonces, eso. Total, calentar, estirar, meditar ahí con el pad. Yo me acuerdo de un tema que toqué así porque se me caía y se me cayó uno. Y digo, hostia, mierda, me queda uno. Y ya lo veía que se me estaba cayendo y no me daba tiempo y estuve un rato... ¡Hostia, tío, es que es... El click no se puede caer. No. Vale, puede ser. Click siempre. Generaciones nuevas, hacer caso ahora. Sí. En la pandemia, que no sé tanto de la pandemia, tuvimos una charla virtual, que hice yo mis charlas allí, te hice una a ti. Te hice una pregunta que me gustó la respuesta. No me acuerdo, ¿eh? La respuesta, seguro que responde algo parecido, creo. Ah, vaya. Por lo que hemos hablado, intuyo que sí. ¿Sí? Sí. Hostia, qué fuerte. Estamos muy acostumbrados a verte en formato banda. Sí. Vale, es como que vas a entrar en ese formato. Pero yo sé que, ¿verdad?, que hay más posibilidades que tocar a una banda. ¿Qué artista o qué... Bueno, yo ya sé la respuesta, pero la vas a decir tú. Claro, formar parte de una banda también está guay, ¿no? Pero, oye, tocar a algún artista también. ¿Por qué artista o banda? Venga, me voy a poner así. Venga. Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo. Rosalía. Biscochito. Biscochito. Sí, por Rosalía. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, dejarlo todo. Definamos dejarlo todo. Hombre, no te va a decir que ya no lo hables más a tus padres. Vale, vale. Dejar los proyectos a un lado que estás haciendo, tú incluso tú vas a poner un rato. Ah, vale, eso sí, claro, porque si llegara a pasar algo tan increíble como eso, entiendo que es algo temporal, ¿no? Sería para una gira o algo así. En algún momento podrás pasar por casa, claro. Claro, no es en plan dejarlo todo y tal. Pero artista, Rosalía. Banda, bring me, bring me the horizon. Hombre, claro, hombre, claro. Sí, sí, sí. Sí, hombre, también. Sí, y lo de, ah, y tú preguntabas que, ah, no, no era una pregunta, era solo un comentario de que estáis acostumbrados siempre a verme en banda. Sí, sí, de momento. Que nunca, no he buscado eso. O sea, no es en plan, no, a mí solo me mola estar en bandas y, joder, qué palo, ¿no? Tocar con un artista y estás ahí y no te, o sea, el centro es el artista y da igual quién esté tocando. Pues no opino eso, por ejemplo, porque disfruto mucho, ¿no? De tocar la... Es que yo creo que tú eres una disfrutona de la batería. Sí, de la música en general. Sí, sí, es una disfrutona. Entonces eso te abre mucho a hacer muchas cosas. Claro, o sea, pero sí que es verdad que no sé... Porque fíjate que dos cosas tan diferentes has dicho, Rosalía y Briming the Horizon. O sea, has dicho... Sí, 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 totalmente. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. A ver, es que estar en una banda es más diferente porque eres como un Power Ranger. De hecho... ¿Qué color serías tú? Exacto. O rosa o... O no sé. Yo el negro, seguro. Si no, no tengo cabida ahí. Pero... Pues eso, ¿no? Entonces en una banda no pasas tan desapercibido. O sea, y más en una banda, en nuestro caso, de cuatro personas, es muy... Ah, pues yo el guitarra o la guitarra. Ah, no, yo la cantante, yo la batería. Entonces es muy de Power Ranger, ¿no? O sea, la gente como que... Pues mi favorita es este o esta. Y entonces es como... Se vive de una forma muy, muy diferente la conexión con la gente. ¿Qué pasa? Pues que de la otra forma yo no sé porque no he llegado a trabajar con un artista pues donde yo esté, pueda estar pues muy atrás y que... Entonces no sé cómo se vive, pero me encantaría, la verdad. O sea, me encantaría porque al final disfruto de la música en general. Y también es muy guay ser Power Ranger. Pero no... ¿A metamorfosearse? No estoy cerrada a eso ni de coña. Bueno. El tiempo lo dirá. Sí. Como si te seguiremos en las redes sociales y todas estas cosas, pues ya lo veremos. A ver qué ocurre, a ver qué me trae en la vida. De momento me gara muy guay. Sí, sí. Todo bien, todo un rai. Súper, súper bien. Es muy guay, muy guay trabajar con ellos. Trabajan de una forma súper profesional. Se lo toman muy en serio todo, se lo curran muchísimo. Los fans que vienen, o sea, conectan de una forma con la banda muy, muy heavy, muy especial. Es muy guay, muy guay. Estoy muy contenta ahí. All right. Bien. Después de ver la entrevista completa de Cargando la batería, que me... Tú no has visto la mía, pero yo sí he visto la tuya. Yo he visto la tuya enseguida. Sí, porque encima volvía de un bolo de Valencia. Ah, mirad, entonces lo retiro. Y tenía cinco horas y sí, sí, y tanto. Ah, vale. Sí, sí. De hecho, de ida a Valencia vi otra y para la vuelta digo, tío, ¿y ahora cómo me voy a entretener en el coche? Ah, eso fue cuando me dijiste que te quedaste dormida, ¿no? No, no, no. Y entonces ahí justo salió la tuya y digo, perfecto, la vi entera. Ole, gracias. Pues eso es lo que te voy a decir, habiendo escuchado tu historia, encargando la batería y todo esta movida, que cuenta de la burbuja y toda esta historia, que quien no la haya visto, pues que vaya y la vea porque es muy interesante. Cuando tengáis un viaje largo, la ponéis ahí. Si es que no te llevo son dos horas, o sea, tienes que tener tiempo. Yo la voy muchas veces por las mañanas, me las pongo, entonces 15 minutitos, otros 15 minutitos y así me las termino. Perdón. Sabiendo todo, ¿no? Toda esa burbuja de la que hemos hablado, te dicen, ¿volverías a empezar, o sea, volvieras a tocar la batería si volvieras a pasar por todo eso? O sea, todo ese camino complicado en algunos momentos te ha llevado aquí, es lo que hemos trabajado más estable y has sido fiel a tu felicidad y a tu manera de entender la vida y a la pasión que tienes por la música. ¿Volverías a traer y decías, no, no, yo paso otra vez esto si hace falta por volver a llegar aquí? O sea, ¿es tanto lo que es donde estás ahora? Yo creo que sí. Sí, sí, porque yo creo que, bueno, que todo ocurre por un motivo y sí que a veces, pues, por ejemplo, lamento mucho, ¿no?, el, el, pues, no conocer a bandas y artistas importantes y, o sea, soy, no sé, o sea, la gente dice, pero ¿de dónde has salido, tía?, o ¿dónde estabas? ¿Estabas en una cueva o qué coño? Pues más o menos. Sí, sí, algo así, algo así. Entonces, lamento, ¿no?, o a veces lamento el haber perdido tanto tiempo que podría haber dedicado más a estudiar el instrumento, a aprenderme otros estilos o lo que sea, pero luego digo, tío, si he llegado hasta donde he llegado también es gracias a todo eso. A esa evidencia, claro. Y todo esto me ha enseñado cosas que yo no sé si de otra forma las habría aprendido, o sea, entonces yo creo que sí, pasaría por todo eso, quizás lo viviría de otra forma, no hundiéndome tanto, ¿no?, en los momentos chungos o encerrándome tanto, pero yo creo que sí, 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 sí. Yo creo que descubrir cosas por primera vez no tiene edad. Cierto. No tiene edad. Y yo pagaría por algunas cosas volverlas a descubrir de nuevo. Es que se vive guay, ¿eh? Es en plan, guay, ahí está. Sí, sí, sí. O sea, que descubrir cosas nuevas no tiene edad, entonces no hay ningún problema. No, no, claro. Sí, sí. O sea, la respuesta es, sí, volvería a pasar por eso. Por supuesto, volvería. Y como mis charlas no son tan largas, son más cortitas, y además nos tenemos que ir, que hemos quedado. Dos preguntas rápidas, ¿vale? Un consejo, aparte del calentamiento que hemos hablado antes, para la futura generación, porque estoy seguro que te va a ver un montón de gente joven, y dime uno o dos baterías, chicos, chicas, lo que quieras, evidentemente, que no nos podemos perder. Claramente, Eloy Casagrande. Eloy Casagrande. Es que estamos los dos, estamos unos dos comidas a la cabeza con este hombre. Sí, sí, estamos, madre mía. Nos metemos en el grupo de WhatsApp. Y yo ahí traduciendo. No, pobrecito, no dormiría. Madre mía. Dos preguntas. Pues es que este tío es increíble. Mira, pues sinceramente, Eloy Casagrande y este pario. Este pario me suena a ese chaval de las bárbaras, ¿no? Sí, es este que está empezando ahora. No sé si lo has visto. Porque son formas muy diferentes, ¿no? De dedicarse al instrumento. Y yo creo que, pues estos dos. Yo soy, hablando de este pario, ¿no? Independientemente de si lo consumo o no lo consumo visualmente, soy el gran defensor de donde llega este chiquillo, ¿no? Es una pasada. Sí, sí, totalmente. Su filosofía de vida, como la constancia con la que trabaja. Yo me imagino que debe tener una rutina militar este hombre. Algo así. Sí, sí. Entonces es en plan... Y sobre todo el que no le frene o no le hunda. No sé si le hunde o no, pero por lo menos frenarle no le frena. Lo que diga la gente, la opinión de la gente, las críticas de la gente o lo que sea. Él sigue adelante haciendo lo suyo. Entonces creo que es algo... No sé, yo aprendo muchísimo de él, de su forma de llevar las cosas, de vivir. Y él hoy, pues, tío, es que tiene una creatividad increíble, una potencia increíble, una contundencia, un tempo perfecto, todo limpio, todo en su sitio. Y además, sobre todo, es que se entrega totalmente al instrumento. Para que os hagáis una idea, en el Drunfe estábamos sentados, estábamos Ra, estaba Alfred Benengena, Manu Reyes, ¿qué más había para allí? Gloria también. Gloria, estaba Miquel, del País Vasco, este es el de la coleta. Ah, vale, vale, sí, sí. Miquel, estaba yo. Bueno, aquello era como si estuviera ganando nuestro equipo de fútbol en la final del mundial. ¿Sabes lo que decías? Se lo vivimos como gol, pero allí hubo abrazos, risas, besos, hubo de todo cuando viendo a ese hombre tocar. Sí, sí, totalmente. O sea, recuerdo... Perdón. Recuerdo que nada más empezar la canción, o sea, el primer golpe fue una cosa que, o sea, me entraron ganas de llorar. Fue un... Era en plan, no sé, no había vivido nada parecido. O sea, mira que no se trata de ser virtuoso. O sea, hay mucha gente que toca, que flipas, que hace cosas increíbles y que dices, madre mía, mira qué sonido le saca a la batería o qué velocidad o eso, lo otro. Pero es que allí había... Porque fue un toque, o sea, fue un golpe. Y ya en plan, socorro, me muero y lloro. Es la forma con... Y mira, o sea, toca tan fuerte, pero no molesta. No, no, no. No es en plan, tío, joder, toca flojito que le das muy fuerte. No, no. No, porque es que todo tenía sentido lo que hacía. Sí. Todo tenía sentido. O sea, la... Yo veía su alma ahí depositada ahí en la batería. Todo tenía sentido. Mucho volumen, pero luego unas dinámicas, tío. Yo le dije, y tú estabas en la cena, le dije, eres el vinico la yuta del metal. Recuerdo esta conversación. Dijo que estaba loco, pero bueno, así lo creo. Sí, sí. ¿Y ha dado el consejo a las nuevas generaciones? ¿Le diste antes? ¿Le has dicho? No, me has dicho lo de... Aparte de calentar. El consejo. Vale, nos despedimos con el consejo de Ratache para las nuevas generaciones. Ay, qué presión. Madre mía. Yo creo que es algo muy cliché. Pues que primero que conectéis con vosotros mismos y que veáis dentro qué es lo que os hace feliz, qué es lo que os hace vibrar, este gusanillo ahí en el estómago. Eso. Y esta es la intuición que tenéis que seguir y vais por este camino. Si es en plan, pues me flipa la batería y siento eso con la batería, pues que te pones a trabajar y que te dé igual lo que vaya a decir la gente o que diga, no, pues morirás de hambre porque no tendrás faena o lo que sea. Yo creo que el éxito de una persona es juntar esas, o sea, es... A ver, ¿cómo lo digo? Para que tú tengas éxito tienes que trabajar muy duro y le tienes que poner tu alma y tu ser. Tienes que poner pasión. Pues para eso tienes que hacer algo que te mola y que te flipe y que te salga de dentro. Entonces es fácil dedicarte tanto tiempo, tanto sudor en algo que te mola y que te apasiona. Entonces no tengáis miedo si encontráis esa llamita allí y que la gente diga, pues esto no te va a dar de comer. Pero os aseguro que seguramente sí, porque le vais a poner tanta pasión y tanto empeño y tanto esfuerzo que al final las cosas van a surgir. Este es mi consejo. Maravilloso consejo. Lo apruebo. Pues, ahí está. Pues nada, muchas gracias, Ra. Gracias a ti por traerme. A ti, corazón. Gracias.